Aplastando botones Javier Mix, DJ Camillando Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor Ahora que tengo un nuevo amor Ya estás mirada Así es el amor Cuando tú quieres, tú te quieres Así es el amor Cuando tú amas, tú te amas Así es el amor Cuando te olvidas, no te olvidas Así es el amor Cuando te olvidas, no te olvidas Levanta el sol Que ya llegó Toma sabor Recuerdo tus ojos Que lloraban por mí Recuerdo tus labios Hoy te besaba tan feliz Hoy te duermas A mi lado Solo estoy llorando por tu amor Al marcharte Te dejaste Suelos rotos Y desecho el corazón Hoy me he brillado Y lloro por tu amor Solo para ti Solo para ti, mi amor Solo para ti Ya mi cerveza se está terminando Me embriago por ti Y lloro por ti Solo borracho en mi mesa Sin ti Deseándome ver Tener y morir Me embriago por ti Y lloro por ti Me embriago por ti Y lloro por ti No me vuelvo a enamorarme No me vuelvo a enamorarme No de ti me enamoré Pero amarte justo a tiempo Me salió Cuántas soledades de mi corazón Cuántas penas hay No me vuelvo a enamorarme No me vuelvo a enamorarme No me vuelvo a enamorarme No de ti Que de ti me enamoré Y te creí Pero amarte justo a tiempo Me salió Y ahora que todo pasó Y estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Con Dios a mí Y ahora canto y soy feliz Y ahora que todo pasó Estás con él Yo solo estoy Gracias a Dios Con Dios a mí Y ahora canto y soy feliz Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Dime que tienes corazón Que estás sufriendo Dime que tienes corazón Que estás llorando Party time Desde el corazón del Ecuador Para América y todo el mundo Vuelve Marquitos Y lo tienes Interracional Guarda mi foto mujer Como un recuerdo De nuestro amor Si encuentras otro hombre Y se molesta Al ver mi foto Dile que soy un amigo Nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Dile que soy un amigo Nada más Dile que yo tan solo fui Una ilusión Y por fin mi amor Por fin Solo por fin Que vaca Que vaca Los atentos del Ecuador Los atentos del Ecuador Y con ese sentimiento Esa muchachita 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 Y los da mucha chita Y los da mucha chita Y los da lleganiera Y no alcanzan los hombres con la vista Y los vides de alas también te los arruinan ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Tac, tac! ¡Como quieren que te lo rompa! Cuando estoy sentada en una mesa Y conmigo son de esas Siempre te recuerdo ¡Siempre! ¡No, no, no! Nuevamente en mis pasos me conduce Aquella cantina donde la vida no vale nada La misma mesa, los mismos amigos Hay que tomar para poder olvidarla ¡Ay, no! ¡Que sigas sufriendo! De nada vale que sigas sufriendo De nada vale que sigas llorando Olvida mi hermano Olvida mi hermano Me dicen mis amigos Que en esta vida En esta vida todo lo que haces se paga Dos más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salve amigos por favor Dos más Dos más Dos cervezas más Dos cervezas más Hoy tomo para olvidarla Salve amigos por favor Por los caminos Con el temor, veo miseria y desolación Por los caminos, por donde siguen Hombres batiendo por afición Mujeres malas y corazón Niños muriéndose de hambre y sin amor Mi vida se han hecho de todos los hombres Sin alma y sin corazón Sus leyes han olvidado también el motivo de su creación Taita, Taita Dios Y Taita, Taita Dios Mi vida se han hecho de todos los hombres Sin alma y sin corazón Sus leyes han olvidado también el motivo de su creación Los que están tomando la mano arriba ¿Dónde están los despechados? Mano arriba, mano arriba Esa mano lo despechamos por un amor ¿Dónde estamos? Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Yo te escondes, escondes y no puedo ver Cada vez, cada vez que yo te quiero ver Yo te escondes, escondes y no puedo ver Cada vez, cada vez que yo te escondes, escondes y no puedo ver Y tu padre y tu padre no me quieren ver No me importa, es contigo lo que viviré Y tu padre y tu padre no me quieren ver No me importa, es contigo lo que viviré Y yo te escondes, escondes y no puedo ver ¡Condes y no puedo ver! Y yo te escondes, escondes y no puedo ver Sufrí, llorar por un amor que no comprende Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Penas, tan solo penas, me ha dejado tu querer Y si algún día me voy al más allá En el cielo yo te espero y por ti con salida Viviremos en el cielo yo te espero y juntos allá viviremos ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bestias, muchachos! ¡Qué monstruos! ¡Qué recuerdos, Roberto Carlos Mena! ¡Recuerdos! ¡Y el amor! Los amores que se marchan ya lo vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú que has ido y has dejado tu vacío Es tan frío nuestro nidito de amor Tú que has ido y has dejado tu vacío Es tan frío nuestro nidito de amor A la mujer A su salón A su salón A su salón de amor A la suya A su salón de amor 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 Señor cantinero, traiga dos cervezas Quiero enseñarme por esa ingrata Que ya me abandonó, me dejó por otro Solo estoy tomando, no puedo olvidarla Mientras la corretó, yo más la recuerdo Solo pienso iniciar, no puedo olvidarla Que ya me abandonó, me dejó por otro Solo estoy tomando, no puedo olvidarla El grabador, estilo único ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Esto recién comienza! ¡Ahí fue! ¡Roy y los reyes! ¡Los reyes! ¡Sí! Vuelves a buscarme, esto ya se ocultó Regresas, arrepentida A los altos días, por siempre te ofrecí Regresas, arrepentida Pero ya no quiero, despertar mi amor Todo mi cariño, donde terminó Ven hermano, te voy a entrar Quiero olvidar que regresó Hoy que la siento a mi lado Todas hay en mi corazón Ven hermano, te voy a entrar Quiero olvidar que regresó Hoy que la siento a mi lado Todas hay en mi corazón Vuelve, vuelve a arrepentida Si de fiel no tienes nada Solo eres fiel a tus mentiras Ganas de darte una medalla ¡Aplausos! Bajú Rivera Y Álvaro Manjarré Mis compadres ¡Compadres! ¡Vece no más! Si tuviera mi daño Mi daño Te quisiera Solo te lo diré yo ¡Escucha esto! Para ti amor Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez en mil años Tal vez en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mil años Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo en mil años Si no vivo mil años Si no vivo mil años Mi alma de querer Quien pudiera adorarte Quien pudieran vivir Mil años para amarte Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme Permíteme curarte Permíteme curarte Si mil años vivieras Mil años te quisieras Mil años te quisieras Si mil años te quisieras Si mil años te quisieras Si mil años te quisieras Y mil años te quisieras Quien pudiera adorarte 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 Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme curarte Si mil años te dieran, mil años te quisieran Mil años te quisieran, si mil años te dieran